¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto verlos de nuevo aquí en mi canal! Y más porque esta vez es una receta riquísima de postre ideal para San Valentín, para que se lo hagamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros papás, a todas las personas que queramos, para consentirnos nosotros. También, muy, 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 muy importante darnos nuestro tiempo. Y para esto vamos a necesitar frutos rojos, porque es una espuma de frutos rojos, congelados, tienen que estar congelados. Limón, medio limón amarillo, y yo le quité unos gajitos, ya que lo partí, lo exprimí, le quité unos gajitos, y que sea sin piel, que no tenga nada de piel blanca, porque si tiene piel blanca, se va a amargar. Este no tiene la piel blanca. O solamente pueden echar el jugo, solamente pueden poner el jugo del medio limón. Aquí tengo dos claras de huevo y 100 gramos de azúcar morena. Y para los que no saben qué fue lo que yo usé, yo compré esta bolsa de los frutos rojos, de las berries, y pues siempre está congelada. Entonces, estos son los frutos que yo estoy usando. Y así es como lo vamos a hacer. Ok, pues en nuestra licuadora, lo que vamos a poner primero es el azúcar roja, para que se haga polvito. Que quede pulvarizada. Entonces, vamos a poner el azúcar morena. ¿Dije roja? Bueno, el azúcar morena. Me quedé pensando. Ok. Y lo vamos a... a moler en la velocidad más alta. Si se queda como atorada a los lados, le ayudamos un poquito a la licuadora. Y vamos a empezar despacito. Y luego más fuerte. Ahora ya que está más o menos pulvarizada, le vamos a poner... ¡No, no, no, no! Los limones. Vamos a poner el limón. Recuerden, es medio limón con su jugo. Y los arándanos, que son 200 gramos de arándanos. No, 300 gramos de arándanos. 300 gramos de arándanos. Y luego mezclamos de nuevo. Entonces, esta es la consistencia que queda. Después de haber molido nuestros... Los frutos rojos. Nuestras berries. Y ahora sí, le agregamos nuestras claras de huevo. Lo tapamos. Ahí se me fue un poquitito de amarillo, pero no pasa nada. Y luego... Batimos. Entonces, nuestra espuma ya está lista. Y si se dan cuenta, o lo van a notar, va a crecer. Entonces, empezamos como por aquí abajo y está acá arriba. Va a crecer porque se hace como una espuma. Entonces, lo siguiente es servirla y disfrutarla con mojitos magia. Que se sirva. ¡Tarán! Y así está. Así quedó nuestra espuma de frutos rojos. Está riquisisisísima. Ahora ya solamente es decorarla, si ustedes quieren. La pueden decorar. Vamos a decorar una. Y ya. La disfrutan si te gusta decorada o si no te gusta decorada. Y está riquísima a disfrutarlo. ¡Provechito! ¡Gracias! 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 Adiós.